Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Daisy's Channel. Hoy vamos a preparar una deliciosa lasaña de carne. Nos va a quedar muy rica y les voy a compartir un par de tips que yo utilizo en mi cocina para elaborar esta rica lasaña. También decirles que esta lasaña es gracias a la petición de nuestra querida amiga y suscriptora Alevi. Bueno, sin más que decir, vámonos a la cocina. En un sartén vamos a agregar media taza de aceite de oliva y vamos a agregar 12 ajos ya pelados y los vamos a poner a dorar a fuego lento. Esto va a tomar alrededor de unos 12-15 minutos de que se pongan así doraditos y vamos a estarle dando la vuelta para que se doren uniformemente. Cuando ya estén así suavecitos con un tenedor los vamos a machacar de esta manera y los vamos a reservar para nuestra rica lasaña. Ahora en un sartén aparte vamos a agregar el resto del aceite que quedó con sabor a ajo y vamos a agregar una cebolla mediana picada finamente también un chile verde o pimiento verde grande picado finamente y comenzaremos a sofreír estos ingredientes. Después de un par de minutos vamos a agregar los ajos que ya teníamos ahí reservados anteriormente y vamos a mezclar estos ingredientes por acá. Por acá también tengo 500 gramos de carne molida de cerdo y 500 gramos de carne molida de res. Combinar estas carnes le va a dar un sabor súper delicioso y especial a nuestra rica lasaña de carne. Ahora vamos a cocinar estos ingredientes a fuego medio alto y vamos a tratar de separar la carne así como lo están viendo. Cuando ya se vea así un poco cocinada vamos a comenzar a sazonarla. Yo le voy a agregar media cucharada de sal y pimienta al gusto en este momento pero poco a poco vamos a irla probando de sal nuestra carne como nos va quedando. Voy a agregarle por acá una cucharada de cilantro seco y también una cucharada de orégano. También le voy a agregar media taza de perejil picado y una cucharada de paprika. También por acá le voy a agregar una taza y media de champiñones cortados en cuadritos así bien finitos. Y si la receta les está gustando los invito a que se suscriban a Daisy's Channel y recuerden activar la campanita en la opción todas para que no se pierdan nuestras ricas recetas. Ahora lo que voy a hacer acá es rallarle un poco de queso parmesano para comenzar a darle un gusto súper rico a esta carne. Le voy a agregar también media taza de vino blanco de cocina. Y movemos. Los invito a probar esta deliciosa lasaña. Es una receta súper rica que de verdad tienen que probarla en sus casas y yo sé que les va a fascinar. Vamos a agregar a nuestra carne 5 tazas de puré de tomate más una taza de agua. Incorporamos estos ingredientes a esta salsa. Y por acá tengo hojas de albahaca fresca. Yo estaré picando 9 hojitas de albahaca y se la voy a agregar acá a nuestra rica salsa de carne. Y le voy a agregar por supuesto más queso parmesano. ¿Cuánto queso? Eso queda a discreción de ustedes. A nosotros nos fascina mucho el queso, así es que mucho queso para esta lasaña. Incorporamos muy bien todos estos ingredientes y esta salsa de carne la vamos a tapar y la vamos a dejar a fuego bajo por alrededor de una hora, una hora veinte. Para que los sabores se concentren súper rico. Vean por acá, ya pasó alrededor de una hora, diez minutos y miren qué rica se está viendo esta carne. Y el olor en mi cocina es súper delicioso. Así es que esta carne ya está lista, ahora la voy a reservar y vamos a seguir preparando los demás ingredientes. Para cocer la pasta para la lasaña solo sigan las instrucciones de cada paquete. Preparemos hoy el relleno de quesos para nuestra rica lasaña. Necesitamos 454 gramos de queso ricota o requesón. 500 gramos de queso cottage. Media taza de perejil finamente picado. Un huevo entero. Media taza de queso parmesano. Hay diferentes presentaciones de queso parmesano amigos, así es que cualquier presentación de queso funciona bien para esta receta. Y también vamos a agregar especias italianas. Este frasco contiene vegetales deshidratados como cebolla, zanahoria, pimiento o chile rojo, ajo, pimiento verde o chile verde. En fin, le va a dar un sabor muy rico a este relleno de queso. Le voy a estar agregando alrededor de una cucharada y media para que le dé un sabor más intenso a nuestra rica lasaña. Mezclamos todos esos quesos muy bien. Y por último agregamos una taza de queso mozzarella rallado. Lo incorporamos acá con los demás quesos y listo amigos. Estamos ya preparados y listísimos para montar nuestra rica lasaña. Tomamos un poco de nuestra rica salsa de carne y la vamos a colocar como base en nuestro molde. Este molde es de 9 pulgadas de ancho, así es que ponemos esta base de salsa de carne y comenzamos a colocar nuestra pasta. Ahora le vamos a agregar el relleno de quesos que tenemos por acá hasta poder cubrir todo lo ancho y largo de nuestro molde. Le vamos a agregar queso mozzarella extra y vamos a agregarle una capa más de nuestra rica carne. Y así sucesivamente y en el mismo orden vamos a lograr hacer tres capas para nuestra rica lasaña. Y ya al final solamente le vamos a agregar salsa de carne, suficiente queso mozzarella y le vamos a poner un poco más de queso parmesano. Le vamos a colocar unos palillos de esta manera para que cuando pongamos el papel aluminio y se derrite el queso no se quede pegado en el aluminio. Vamos a llevar esta lasaña al horno por alrededor de 45 o 50 minutos y le vamos a poner esta bandeja abajo en caso de que la lasaña escurra no nos vaya a ensuciar el horno. Así es que se va a quedar ahí con fuego arriba y abajo a 375 grados Fahrenheit. Ya pasaron 45 minutos y mi lasaña ya está bien deliciosa. Miren que sí está escurriendo esos ricos jugos. Voy a remover el papel aluminio de mi lasaña y voy a apagar el fuego de la parte de abajo. Voy a dejar nada más el fuego en la parte de arriba y lo voy a poner bien caliente en el horno para que se dore muy bien esta rica lasaña. Miren qué deliciosa se ve. Acá está bien doradito ese queso y así es como la queremos esta rica lasaña. La vamos a sacar del horno y la vamos a dejar unos 20 minutitos afuera para que se enfríe un poco. Removemos los palillos y al final agregamos un poco de perejil fresco y listo. Espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Que preparen esta súper deliciosa lasaña y recuerden suscribirse, regalarme un me gusta, compartir esta receta con sus familiares y con sus amigos y regalarme un comentario qué les pareció esta rica receta. Con su permiso, me quedaré disfrutando de esta deliciosa lasaña. Gracias a todos por estar aquí y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!